Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. La vida de la ciudad impone una actividad febril. Miles de automóviles, buses, motocicletas, camiones circulan por las calles, siempre insuficientes a pesar de los intentos de limitar el tráfico. Las llamadas telefónicas invaden los ámbitos como si la comunicación con las personas distantes dificultara el diálogo con los cercanos. Los noticieros de radio y televisión repiten sin cansancio cuanto caece en los lugares más remotos del planeta. El trabajo, los deportes, las visitas consumen horas del día. Pero a pesar de todo, necesitamos fundirnos en el silencio y hablar con Dios. Aunque solo sea unos momentos, aunque solo sea un minuto con Dios y para Dios. No pierda usted esta oportunidad, hable con Dios. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.